¡Eso! ¡Ahí viene Cartagenera! ¡Con mucho suiz! ¡Así compadre, con suiz, con suiz! Paseando mi soledad, por las playas de Marbella Yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena El tibial hotel de luna, cuando te besa la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera, tu boca, como guayaba madura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu boca, como guayaba madura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura ¡Oh! ¡Aquí está la brisa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Así! Paseando mi soledad, por las playas de Marbella Yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena Dime tibial hotel de luna, cuando te besa la brisa Yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa Cartagenera, tu soco, como guayaba madura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, como guayaba madura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, como guayaba madura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo verdura Cartagenera, tu soco, en mi recuerdo décimo Entonces, por мех Satagenera, tu soco, como guayaba madura